Pues que creen, en este video vamos a ver unas hojarascas deliciosas y super tradicionales que les van a encantar y además están bien sencillitas por si quieren sacar para hacer galletas esta navidad o si estás haciendo los tamales navideños de ahí vas a sacar la manteca de cerdo y vas a hacer estas hojarascas que quedan deliciosas así que vamos a hacerlas Pues primero que nada vamos a hacer un jarabito así de agua ligerito vamos a poner una taza de agua, tres clavos de olor, estos los consiguen también en donde venden especias y todo, no batallan canela así como rajitas o si consigue este rollito medio rollito y vamos a llevar a punto de hervor nada más que hierva, saque el saborcito así como nuestra canelita, el clavito y le pueden dejar unos tres minutitos y ya como si fuera un té, como si fuera una infusión que es lo que vamos a hacer entonces lo vamos a dejar ahí fíjense chicos porque ya empezó ahora si a hervir, oigan y tip, este también puede ser un aromatizante para la casa porque huele delicioso, delicioso hace cuenta que con este es como el glade ese que le pones en el baño, o sea de aroma de canela navideño de verdad que manzana canela esto huele rico, rico, rico entonces ya estamos y ahora si este le vamos a apagar el fuego y nos lo vamos a llevar para hacer nuestras galletas nuestras hojaras lo voy a colar y nada vamos a utilizar un cuartito de taza pero igual voy a colar todo para utilizarlo luego en otra receta pues vamos a poner primero que nada manteca de puerco, así como lo escuchas si tú no eres de México y eres de otro país o no eres latino y no habías escuchado de esto, las hojarascas se elaboran con manteca de puerco lo que le da ese saborcito como más saladito, no tan dulce y la verdad es que si lo recomendamos así que búscate manteca de puerco, lo van a ver en el área de refrigerados o carnicerías para que no batalles y van a ser 200 gramos o una taza, vamos a ponerla aquí pues lo usamos por los tamales y todo pero tiene un olor y saborcito así saladito muy rico pero bueno, se utiliza en toda la comida salada deliciosa vamos a poner azúcar refinada va a ser un tercio, 75 gramos de azúcar refinada vamos a mezclar estos dos lo puedes hacer en batidora pero miren manualmente vamos a poner brazo pastelero, está sencillo vamos a ponerle un chorrito de esencia de vainilla o una cucharadita vamos a poner un cuartito de cucharadita de canela y de nuestro jarabe que habíamos hecho previamente de hecho todavía está calientito vamos a poner nada más un cuartito de taza mejor lo vaciamos así un poquito más, no pasa nada mezclamos todo esto y le meten también brazo pastelero miren que se desintegre, que se haga más flojita nuestra manteca de puerco y pues ya que está bien acremadito oigan, esto ya me huele así como a casa de abuelita no sé, como que ya ahora sí la navidad ya está llegando ya se siente entonces ya una vez que está muy acremadito miren, ya se ve así bien suavecito vamos a poner lo que son dos tazas de harina o 375 gramos entonces lo vamos a poner en tres tantos o dos tantos vamos a poner ahí un tanto mezclamos el otro tanto de una vez, vamos a agregarlo en dos rápido, otro tanto de harina mezclamos con cuidado y de aquí de una vez vamos a agregar 100 gramos de nuez o también casi una taza de nuez integramos todo esto y ya que estás mezclando miren ya se empieza a integrar pero ya en este punto yo sí voy a meter ya mi mano porque pues ya para que sea más rápido vamos a empezar a hacer esto miren, se unifica bien rapidote vamos a hacerlo y vean la magia del brazo pastelero oigan, ya está la verdad es que se unifica luego, luego y si sientes que vives en un lugar muy seco o que le falta un poquito de humedad le puedes agregar unas gotitas de tu mismo jarabito que hiciste y de tu agua aromatizada porque más bien es agua aromatizada de jarabe ni lleva azúcar ese jarabe entonces nada, le agregas tantitas gotitas y ya, no batallas, mira entonces queda en esta consistencia perfecta inclusive hasta para bolear pero estas galletas vamos a extenderlas y pues vamos a vaciar ahora si la mezcla de poco a poco vamos a poner nuestra masa aquí, vamos a freciarla un poquito y vamos a poner vamos a freciarla así que o sea la vamos a transformar a freca no, eso se llama freciar así como extender un poquito la mezcla la mezcla, no la masa de galletas que traigo y ahora si nuestro papel siliconado y vamos a extender de esta manera pero están bien rápidas es lo bueno estoy sorprendida y con cortadores sencillos este tipo de galletas es mucho de circulitos de corazoncitos como que algo que puede embolsarse fácil entonces no llevan mucha decoración no te la compliques si hasta un vaso chiquito tienes con eso lo puedes hacer yo tengo estos cortadores así, miren como de estas formas inclusive este del insert que voy a usar este con onditas y estos así que vamos a cortar nuestras galletas está bien rápido vamos a ver hay diferentes formas así, vean ay, se corta súper fácil y rápido nada que hay que refrigerar la mezcla ni nada de eso y pues bueno vamos a empezar miren lo que me gustan los tapetes siliconados es que te sirven mucho para esto o sea, o un papel verdad si no tienes el tapete y los vamos poniendo aquí miren que bonitos se levantan sin ningún problema y lo vamos a hacer así con todas así para que se acomoden bonito oigan chicos pues ya las acabamos de hornear pero que creen se me pasó decirles que nos las vamos a llevar a hornear hay una disculpa pero nos las llevamos como por unos 12 15 minutos depende del tamañito y de preferencia se pueden hornear a 160 grados porque es galleta mejor para que quede bien bonita y vean pues así queda la galletita ya se empieza a dorar de abajo y rápidamente vamos a pasarlas al azúcar y canela pues ahí quedamos al azúcar y canela cuando todavía están tibias para que se peguen bien el azúcar y vamos a llevárnosla así lo vamos a hacer con todas y la manera de poner el azúcar chicos es como que ponen la galletita así y la espolvorean y miren ya se adhiere muy bonita que es lo que tenemos así ya tenemos todas nuestras galletitas listas y pues vamos a emplatar chicos pues ahora sí ya estamos en lo que les digo siempre en lo que truje chencha el dinerito cuánto es oigan pues ya sacamos el costo y el costo de estos ingredientes la verdad es que es una galleta económica porque nos salieron como 800 gramos en peso y salen en 80 pesos 81 80 81 pesos mexicanos lo que quiere decir que cada 100 gramos o cada cajita que yo puse aquí en promedio de 10 a 12 galletitas va a costar 10 pesos más obviamente pues tu cajita que depende en cuánto la consigas pero si son 10 por 3 30 pesos más la cajita unos 35 pesos mexicanos que la puedes vender se me hace excelentemente bien el precio para venta ya saben que hay que incluir otros gastos pueden darle hasta en 45 o 50 para que incluyan que si la gasolina que si el gas que si lo de su tiempo etcétera de redes también pueden incluir o la opción en que la venden en charolita que por cierto si quieren ver cómo vender las charolitas vayan al video de repostería donde les tenemos el cómo las pueden vender por cajita que es en el de pasticetas y que creo que se acopla igualito el de pasticetas a este así que ve a ver nuestro video de pasticetas y suscríbete a nuestro canal que es completamente gratis tenemos videos cada viernes para que lo cheques y estés atento entonces dicho esto chicos les deseo mucho éxito que emprendan y que les vaya excelente con su negocio de hojarascas deliciosas y pues bueno yo ya me voy a comer una a todos les mando muchos muchos saludos cucarados soy la chef Daniel San y vamos a comernos esta a ver qué tal o Daniel San Pro con manteca de puerco también coménteme eso no sabe manteca de puerco sabe deliciosa no se asusten ráganlas y me platican bye le tengo que decir mal bien el